Comienzan a prepararse. El Pintor, girando la curva. El octavo lugar, Tablevichon. Noveno para Camino Fiel. Están entrando a tierra derecha. Cantejondo en la delantera. Segundo, Panfestar a tres cuerpos. En los 300, el tercero para Dimetú. En el cuarto, el Pintor. En el quinto, un día, Loreto. Van a enfrentar los últimos 200. Cantejondo sigue en la delantera. Segundo, Panfestar a cuatro cuerpos. El tercero para el Pintor. Cuarto lugar, Dimetú. 100 metros finales. Mantiene Cantejondo en la delantera. Trata, corta distancia, Panfestar. Mantiene Cantejondo dos cuerpos. Mantiene cuerpo y medio. Mantiene un cuerpo. En el siguiente, Nicolás Venegas. Adjudica la segunda. Cantejondo en el segundo lugar para Panfestar. El tercero, el Pintor. En el cuarto, Dimetú. En el quinto, Álvo, Locura. En el sexto, Tablevichon. En el sexto, Camino Fiel. En el octavo, Capital de la Miel. Penúltimo, un día, Loreto. En el último, el Magnate.